Esto se llama Y le diste color Ahora sí que está ahí negro, vuelve a ti de paso Fuiste gratis y feliz, pero tu vida hacemos morir Estaba el culo diciendo que la vida estaba enamorado Pero el culo empezado, pero el culo se dejaba a tu lado Ahora el culo diciendo que la vida estaba enamorado Pero el culo empezado, pero el culo se dejaba a tu lado Fuiste gratis y feliz, pero el culo se dejaba a tu lado Fuiste gratis y feliz, pero el culo se dejaba a tu lado Y la de los perros han conquistado por su mamá Aquí andaba el culo diciendo que a la llena no hay culo Me lo dejó la presa, porque te dejaste, todo jugado ¡Chino! ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! Tu vida pero te rosa, tu paparotea ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! Tu vida pero te rosa, tu paparotea ¡Quien te cono! ¡Quien te cono! Oye, oye! Eso te la cuento Con la vecina y con la prima y con la hermana Con los cuñales, con los cuñales, con los cemines Y con los hermanos, la crema y la pobrera De rinpe cualquier color, de cantarte cualquier color ¡De rinpe color! ¡De rinpe color! ¡Gracias!